En el foro Women Working for the World, tuve el placer de conocer a Nina Weisberg. Ella hace parte de una fundación que ayuda en el mundo al empoderamiento económico de las mujeres. En nuestra sección Se Rompe el Techo de Cristal, ella nos cuenta cómo salir del círculo de la pobreza. Hay muchas cifras y estadísticas que demuestran que el círculo de pobreza se puede romper invirtiendo en mujeres y en los niños. Partiendo de este principio, empezamos a explorar organizaciones que trabajaran por romper ese círculo y encontramos a la Juanfe, que definitivamente está dentro de esa lista. También otras organizaciones, como Peggy Clark del Instituto Aspen, que está aquí presente, quienes nos presentan estudios que demuestran que el trabajo artesanal a nivel mundial lo realizan en su mayoría mujeres y es increíblemente subvalorado como sector económico, a pesar de que es el segundo renglón más importante a nivel mundial después de la agricultura. Y si se pensara en esas mujeres como emprendedoras y no como artesanas, se cambiaría la forma en que son vistas. Por ello, impulsamos organizaciones que trabajen estratégicamente para romper el círculo de pobreza a través del empoderamiento de las mujeres. Cuando se habla de empoderamiento económico y financiero, los actores de la estructura socioeconómica entienden cosas diferentes. No me refiero a cosas particulares, sino al sistema en general. Por eso doy como ejemplo los emprendimientos artesanales en donde perdemos grandes oportunidades por no considerar y enfocarnos en las mujeres. Ellas son el 51% de la población mundial. Hay países en que las estadísticas pueden variar un poco. Pero en general, el no enfocarse en ellas trae un gran impacto económico. Por lo tanto, lo más sensato es enfocarse en ellas. Es como si se dijera creemos que el 25% de los hombres no deberían trabajar y eso no va a afectar nuestro Producto Interno Bruto. Por supuesto, que prohibirle a las mujeres ser actores en igualdad de condiciones en un mercado económico golpeará el Producto Interno Bruto de un país.